En la historia del mundo del narcotráfico son contados los capos que pueden afirmar que su representación en la sociedad llevó a una guerra civil que enfrentó al pueblo con las fuerzas de seguridad. Christopher Duduskov, conocido como el Chapo de Jamaica, fue el responsable de más de mil asesinatos y brutales desmembramientos, pero además fue el encargado de propiciar disturbios y una guerra que prácticamente consumió a toda la isla del Caribe en una escena de fuego y sangre. Bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy analizaremos la impresionante carrera de uno de los jefes narcos más poderosos de su generación, uno de los que logró reinar con puño de acero, pero también mediante la beneficiencia, lo que lo elevó a un estatus casi mesiánico para cientos de soldados que se mostraron dispuestos a dar su vida por él. Conozcamos a Duduskov, el narco jamaiquino más peligroso de toda la historia. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Christopher Michael Cobb nació en Kingston, Jamaica en 1969, el hijo menor de Lester Cobb y Patricia Halliburton. También tenía una hermana mayor y un hermano. Su padre, Lester Cobb, también conocido como Jim Brown, fue el fundador de una violenta banda de narcotraficantes llamada Shower Post. Junto con la confundadora de la pandilla, Vivian Blake, Lester Cobb supervisó la distribución de grandes cantidades de cocaína y marihuana en Jamaica y Estados Unidos. Se le esculpó de más de mil asesinatos en ambos países a fines de la década de 1980 y principios de 1990. La pandilla gobernaba el vecindario Tivoli Garden de Webb, Kingston, donde vivía la familia de Cobb. Aunque el área tenía un historial de pobreza extrema, Cobb ganó una inmensa riqueza con las ganancias de la pandilla y su familia vivía en el lujo. Christopher Cobb y sus hermanos asistieron a la escuela con niños de la élite política del país. La familia sufrió la violencia asociada con la competencia del narcotráfico y las actividades de su padre. La hermana de Cobb recibió un disparo mortal en 1987. El hermano fue asesinado en 2004. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Lester Cobb y otros miembros claves de la pandilla, incluida Vivian Blake, de tráfico de drogas y asesinato en 1990. Las autoridades de Jamaica los arrestaron. Dos años después de su arresto, el mayor de los Cobb murió en un misterioso incendio en la penitenciaría general de Kingston, donde estaba detenido en espera del proceso de extradición. Debido a las ganancias de droga de su padre, Christopher y sus hermanos crecieron en medio de la riqueza y asistieron a escuelas privadas de élite. Su hermana y su hermano fueron asesinados en actos de violencia relacionado con las drogas en 1987 y 2004 respectivamente. Cobb se incorporó gradualmente a la organización de su padre. Después de la muerte de su padre en 1992, Cobb, a la edad de 23 años, se convirtió en el líder de la pandilla y en autoridad de facto de la comunidad de Tivoli Garden en West Kingston. Desarrolló programas comunitarios para ayudar a los pobres y tuvo tanto apoyo local que la policía de Jamaica no pudo ingresar en este vecindario sin el consentimiento de la comunidad. Christopher Cobb, que se había incorporado a los ayudantes de confianza de su padre, efectivamente comenzó a gobernar la pandilla a la edad de 23 años. Después de la muerte de su padre, también se desarrolló como líder comunitario en Tivoli Garden. Distribuyó dinero a los pobres de la zona, creó empleos y estableció centros comunitarios para ayudar a los niños y otras personas. Obtuvo un amplio apoyo de la comunidad, hasta el punto de que la policía de Jamaica tuvo que pedir permiso a su organización antes de ingresar en el vecindario. En 2009, Estados Unidos solicitó por primera vez al gobierno de Jamaica la extradicción de Cobb por cargos de narcotráfico. Bruce Golding, el primer ministro de Jamaica y líder del partido laborista de Jamaica, inicialmente se negó a extraditar a Cobb. Afirmó que Estados Unidos había utilizado escuchas telefónicas sin orden judicial para reunir pruebas sobre Cobb. Pruebas de espionaje precipitaron el prejuicio de extradición de Estados Unidos. El 17 de mayo del 2010, Golding cedió y el gobierno emitió una orden de arresto contra Cobb. El senador Tom Tavares Fickson se retiró como abogado de Cobb el 18 de mayo del 2010 para evitar conflictos de interés. Tras esta noticia, los partidarios de Cobb comenzaron a protestar y armarse. A fines de mayo del 2010, el gobierno nacional colocó a Kingston en estado de emergencia después de una serie de tiroteos y bombas incendiarias dentro de la ciudad. El 24 de mayo del 2010, las fuerzas militares y policiales lanzaron una operación a gran escala en Kingston para arrestar a Cobb. Para el 27 de mayo, al menos 73 personas habían muerto en enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de Jamaica y hombres armados en West Kingston, principalmente en el vecindario de Tivoli Garden. Este número de víctimas ha aumentado a un número confirmado de 76 víctimas muertas. Matatía Schuwar, escribiendo para The New Yorker, informó el número de muertos en 74, incluido un soldado. En 2013, el gobierno de Jamaica anunció que establecería una comisión de investigación para investigar e informar sobre la operación. La comisión, conocida informalmente como Investigación Tivoli, se reunió por primera vez en diciembre del 2014. Está precedida por el juez de barbados Sir Darwin Simons, con justicia Hassel Harris y profesor Anthony Harriott y Belma Hilton. Cobb fue detenido durante un control de rutina cuando intentaba llegar a la embajada de Estados Unidos en Kingston para entregarse. Intentó disfrazarse de mujer usando una peluca y poseyendo una segunda y un par de gafas de sol. Sin embargo, las fuerzas de seguridad lo reconocieron a través de su disfraz. El reverendo Al Miller, un influyente sacerdote evangélico, también fue detenido mientras intentaba facilitar la rendición. Miller le dijo a la policía que Cobb temía por su vida si se entregaba directamente a la policía y Cobb le pidió ayuda. Miller había facilitado previamente la entrega del hermano de Cobb un mes antes. Temiendo por su seguridad, Cobb renunció voluntariamente a su derecho a un juicio de extradición para que pudiera ser llevado a Estados Unidos para ser juzgado. El padre de Cobb había muerto en 1992 en un misterioso incendio en una prisión, mientras esperaba un juicio de extradición en Jamaica. Cobb fue retenido bajo fuerte vigilancia mientras esperaba la extradición, ya que la policía temía un ataque por parte de sus seguidores. Cobb dijo que su decisión de entregarse y enfrentar cargos se basó en el deseo de poner fin a la violencia relacionada con las drogas en Jamaica, en la que había perdido su hermana, hermano y padre. Él dijo, tomo esta decisión porque ahora creo que es lo mejor para mi familia, la comunidad del oeste de Kingston y, en particular, la gente de Tivoli Garden y, sobre todo, Jamaica. Cobb estuvo recluido en el Centro Correccional Metropolitano de la Ciudad de Nueva York durante el proceso judicial. Cobb inicialmente se declaró inocente de los cargos federales de tráfico de drogas y tráfico de armas en mayo del 2011. El 30 de agosto del 2011 se declaró culpable ante el juez Robert Patterson del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York a los siguientes cargos. Conspiración de extorsión para traficar grandes cantidades de marihuana y cocaína a los Estados Unidos y conspiración para cometer agresión en ayuda de extorsión por su aprobación del ataque con arma blanca a un traficante de marihuana en Nueva Ciudad de York. Inicialmente, programada para el 8 de diciembre del 2011, el juez Patterson propuso la sentencia de Cobb varias veces para que los abogados defensores de Cobb y los fiscales federales tuvieran tiempo de obtener información que respaldara sus argumentos sobre la sentencia. Los abogados defensores citaron a miembros de la familia de Cobb y otros simpatizantes, quienes lo retrataron como un individuo benévolo, filantrópico y de buenos modales. Por el contrario, los fiscales federales presentaron documentos que mostraban a Cobb dispuesto a cometer actos brutales de violencia para apoyar su imperio de drogas y lo implicaban con al menos cinco asesinatos. En uno, supuestamente descuartizó a la víctima con una motosierra por robarle drogas. El gobierno de Jamaica proporcionó pruebas derivadas de las escuchas telefónicas del teléfono celular de Cobb antes de su arresto. Había grabado al menos 50 mil conversaciones desde 2004. El 8 de junio del 2012, Cobb fue sentenciado a 23 años de prisión. Ahora se encuentra recluido en la institución correccional federal Fox Dix en Fox Dix, Nueva Jersey, con fecha de liberación del 25 de enero del 2030. Tiene un número de registro de 02-257-748.